La historia de la fotografía en Tabasco está en construcción. Es la suma de hombres y mujeres que contribuyen a conformar nuestra percepción de identidad y pertenencia. Gracias a su lente, podemos ver reflejado al ser de lo que llamamos tabasqueño. Un hombre que ha dedicado toda su vida a este noble oficio es el maestro Israel Chacato Zúñiga, quien con disciplina y constancia nos muestra un mundo y otra visión de lo que somos. Nacido el 17 de abril de 1939, desde muy pequeño supo que su vocación era la fotografía. Empecé viendo el quehacer fotográfico con mi papá, ¿no? A los 6, 8 años yo llegaba al estudio y todo, y barría y todo eso, ¿no? Y llegaba a... cualquier cosa que antes no había de... Las órdenes no se discutían, cumplía. Y llegaba a barrer, a limpiar. Y ya cuando ya me iba a ir a la escuela. Cualquier cosa que me llamaba la atención, ¿qué es eso? No importa, yo al día siguiente llegaba. Mi familia había una corriente musical, ¿no? Mi hermano el mayor tocaba el saxo. Mi otro hermano igual, nada más que él tocaba tenor y mi hermano alto se topó. Y ya mi hermano me enseñó a tocar el tropezo. Y toqué con muchos grupos aquí, pero eso no era lo mío. La verdad es que yo me inclinaba hacia esto. A mí siempre me gustó, mi sueño era adorar tener mi estudio. La primera foto que tomé aquí fue con esta cámara, la de mi papá. Era un negativón así grande, ¿no? Pero salió la cámara ballentero, que es esta. Entonces, compré el respaldo para esta. Y se lo adapté y me dio un resultado excelente. Ya no tenía que usar cartocitos, sino pa, cambiaba los edificios. Tenía que hacerlo porque era lo mío, la fotografía era lo mío. Mi sueño era la fotografía y lo logré. Perteneciente a la tradición fotográfica del fotoestudio. Aquí vinieron dos personajes que trajeron la modalidad de estudio. Don José Manfredini, de origen italiano, y Don Santo Badía, de origen árabe, que entró por acá, por Yucatán. Entonces, mi papá aprendió con Don Santo Badía. Y el maestro Viviloni, José Pepe Viviloni, rueda un magnífico fotógrafo. Aprendió con el italiano José Manfredini. Y el maestro Carlos Cortina Ramón, no sé si lo han oído mencionar. Ese aprendió también con el italiano José Manfredini. Solo que traía una modalidad de estudio. Y ahí empezaron a haber más estudios. Uno de los primeros estudios que hubieron aquí fue de La Flor, que estaba en la calle Libertad, ahora calle Carranza. Ahí estuvo establecido De La Flor. ¿Y su papá cómo se llamaba? Se llamaba de Fotostudio Zúñiga. Estaba el 27 de febrero, entre Hidalgo y 5 de mayo. Ahí estaba mi papá. Desde que yo no tuve razón, ya estaba ahí. ¿Y eso está con los entonces por ahí de los años? 44, 43, 44. En aquel tiempo, uno niño caminaba en la ciudad sin ningún problema. ¿Y la otra de la Villa de Montes? Totalmente. Tradición que ha sido plasmada en retratos de la época y de personalidades de la historia de Tabasco. La fotografía oficial del gobernador Francisco J. Santa María, es de mi papá, mi papá lo tomó. Mi papá le tomó a la licencia a Francisco y a su esposa, doña Isabel. La Quinta, el que ahorita conocemos, la Quinta Grijalva se llamaba Quinta Isabel. Daba hasta acá, hasta el 2 de abril. Es enorme, porque ahí fue que la compró el licenciado Francisco, hasta Santa María. El retoque, no la foto, el retoque, del general Orgito de los Llanos, el retoque es mío. Yo trabajaba con el maestro Carlos Cortina, y un negativo retoque, eran cuatro, uno salió no alto. Entonces uno retocó el maestro Carlos Cortina, uno retocó don Armando Kerlegan, un señor que vino de México, pero era de acá, de acá, y otro yo. Y quizás la posición como tal, el general le gustó, y él dijo el mío. Pero el retoque de la foto oficial, estaba yo jovencito, tenía 18 años. Para el maestro Chacato, ¿qué es la fotografía? Retratar a las personas, pero no maniquí, sino extraerle su espíritu, su alma, retratarle así a mi papá. No le tome foto a las personas, tómale foto al alma de la persona. Es una cosa que debe uno, que nace, que se pira uno a la hora de hacer una foto, un retrato. Yo casi, mi especialidad ha sido el retrato, yo soy retratista. Claro que conozco todos los elementos compositivos para ser un paisaje. El maestro Israel es uno de los fotógrafos de estudio más reconocidos. Yo nunca me imaginé llegar a ganar 25 méritos. Nunca me imaginé. ¿Hasta ahorita que es 25? No. Gané 25 y me otorgaron mi medalla. De mayo. Me hacen unas preguntas y todo un gomón y esa, pero es efímero. Entonces, me gané esta medalla. ¿Qué es lo que? Por 25 fotos ganadoras. ¿Qué es lo que? Entonces, gané 25 méritos más y me dieron esta barra. Esto fue en Zacatecas. Y cuando vino la convención aquí, gané otros 25 méritos más. Yo tengo garantizado en Sociedad Mexicana registrado 75 méritos. ¿Sí? 75 méritos. Y gracias a Dios, ahorita pedí informe a Sociedad Mexicana y yo fui el primer máster fotógrafo del sureste. O sea que en el 2003, antes del 2003, en el sureste no había ningún máster fotógrafo. Con un trabajo constante y disciplinado, donde el profesionalismo es un sello. El maestro Chacato Zúñiga es uno de los baluartes del trabajo fotográfico en el Estado. A su conocimiento empírico ha sumado el de especialistas, preguntando para aprender, como él mismo dice. Humilde y ameno, Chacato ha consolidado una carrera en el arte de la lente y hoy es uno de los pioneros de la fotografía contemporánea en Tabasco, a quien la UJAT, en Fotoseptiembre Universitario, le rinde homenaje, celebrando su obra y su permanencia en esa entrañable búsqueda que ha sido y es la de retratar el alma. Hay muy buenas lentes, hay unos muchachos que me entusiasman porque tienen pasión por la fotografía. Hay muchos que lo hacen como negocio, como competición. Y lo que más me enferma, no me gusta, es la vanidad. No sirve eso, hay que ser sencillo, hay que llamarle las cosas por su nombre. Si el que le gusta una cosa y en realidad le apasiona, va a llegar a dominarla. Llámese cualquier rama. Llámese cualquier rama. Llámese cualquier rama. Gracias por ver el video.